Hola amigos, soy Camilo Cruz, hoy me encuentro aquí en la Universidad de La Sabana, al norte de la ciudad de Bogotá, aquí en Colombia. Yo quiero hablarte de tres características importantes que debe tener toda meta que verdaderamente quieras lograr. La primera de ellas es que asegúrate que esa es una de tus metas, que esa meta es tuya, que no es una meta que te han dado tus amigos, tus padres, tus profesores, la sociedad, los medios. Te digo esto porque muchas veces encuentro personas que están persiguiendo metas que no son de ellas y como no son de ellas, pues no las motivan, no las entusiasman, no les permiten lograr sacar de ellos todo el potencial para asegurarse de que esa meta se haga realidad. Entonces lo primero, asegúrate que esa meta es tuya. Lo segundo, asegúrate que es una meta específica, que no es simplemente una idea borrosa, una idea que parece que te está moviendo en cierta dirección, pero que no sabes exactamente dónde es esa meta, dónde es ese objetivo que quieres alcanzar. Recuerda, las metas borrosas pues dan resultados borrosos y si tu meta es simplemente una vaga idea aquí en tu mente, pues seguramente no vas a obtener los resultados específicos que estás buscando. Y finalmente, la tercera característica, y creo yo esta es la más importante, asegúrate que tu meta te pone en acción, que esa meta te indica los pasos que tienes que dar inmediatamente, porque muchas veces tenemos metas que seguramente van a empezar en algún punto en la distancia, pero no hoy. Y yo creo que lo más importante de una meta es que te ponga en acción ya mismo, que te indique cuál es el paso que tienes que dar inmediatamente, porque si tu meta es algo que vas a poder o seguramente que va a requerir que comiences a actuar en un año, en dos años, en tres años, pues seguramente no vas a mantener el entusiasmo para salir tras ella. Entonces recuerda, que sea tuya, que sea clara y que te ponga en acción inmediatamente. Desde aquí, desde la Universidad de la Sabana, aquí en Colombia, nos vemos en la cumbre del éxito.